bienvenidos a escuela sabática profundizada con su pastor enoc martín tu pastor virtual en esta ocasión con la lección 6 él murió por nosotros para memorizar y como moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna san juan capítulo 3 verso 14 y 15 disfrutemos los siguientes datos bíblicos y del espíritu de profecía dato número 1 moisés vio en visión la condenación crucifixión y resurrección de cristo este dato se encuentra respaldado en deuteronomio capítulo 34 del verso 1 al 4 donde dice le mostró el eterno toda la tierra podríamos llegar a concluir que moisés únicamente vio el panorama de la tierra santa sin embargo se le mostró en visión lo que iba a acontecer sobre esa tierra sagrada en la visión incluía la condenación a la crucifixión y la resurrección de cristo si queremos detalles a grande escala podemos ver lo que dice la pluma inspirada en patriarcas y profetas en la página 506 a la 508 dato número 2 el nombre de barrabás tiene dos partes la primera parte es bar que significa hijo de y la segunda parte es abas que significa padre entonces barrabás significa hijo del padre barrabás se había declarado como el mesías el libro el deseado de todas las gentes en la página 681 dice este hombre había aseverado ser el mesías barrabás había asumido un puesto que no le correspondía ustedes recordarán la pregunta que si se soltaba a cristo oa barrabás y la multitud posteriormente se convirtieron el libro inspirado de elena de juay hechos de los apóstoles en la página 35 y 36 afirma que algunos de ellos que habían tenido parte activa en la condenación y la muerte de cristo se arrepintieron hechos capítulo 2 verso 37 hablando de estos algunos dice al oír esto se dolieron de corazón y preguntaron a pedro y a los otros apóstoles hermanos que haremos maravilloso encontraron el arrepentimiento pero algunos dato número 3 los judíos realmente querían ser liberados del yugo romano la respuesta por supuesto que sí sin embargo en san juan capítulo 19 verso 15 los judíos dijeron no tenemos más rey que césar ellos aceptaban a césar como su rey pero por qué actuaron así mateo el capítulo 27 el verso 40 dice en la última parte si eres el hijo de dios desciende de la cruz eso dijeron los judíos si eres hijo de dios desciende de la cruz no se recuerdan en el desierto de la tentación lo que describe mateo 4 que satanás se acercó a cristo y le dijo si eres hijo de dios es justo lo que dijeron también los judíos eso muestra que los judíos estaban endemoniados dato número 4 la misión especial de los latinos se recordarán que pilato puso un letrero en la cruz que decía jesús nazareno rey de los judíos pero lo escribió en tres idiomas según san juan 19 20 en hebreo número 1 en griego número 2 y en latín número 3 noten el orden en el cual están descritos estos idiomas también el deseado de todas las gentes en la página 694 da el mismo orden primero hebreo segundo griego y tercero recordamos que el antiguo testamento en su mayor parte fue escrito en hebreo y el nuevo testamento en su mayor parte fue escrito en griego si estos idiomas jugaron un papel importante en asuntos religiosos ahora el latín también juega un papel importante en nuestro tiempo es interesante que hoy miles millones de latinos tienen ese fuego especial que dios nos ha dado porque quiere que realicemos una misión especial predicar la verdad presente y qué sucede con el resto del pueblo los que no son latinos bueno también dios los ha llamado con una obra sin embargo dios se ha dignado en su santa palabra primero nombrar el hebreo segundo el griego y tercero y último el latín dato número 5 cristo en la cruz cubrió los dos sacrificios que se realizaban diariamente uno era por la mañana y otro era por la tarde eso lo describe números en el capítulo 28 el verso 4 interesantemente el sacrificio por la mañana se realizaba a la hora tercera nueve de la mañana el segundo sacrificio se realizaba a la hora novena tres de la tarde cristo según marcos 15 25 fue crucificado a la hora tercera nueve de la mañana la hora que se hacía el primer sacrificio según marcos capítulo 15 el verso 34 cristo aún estaba en la cruz a la hora novena cubriendo el segundo sacrificio a las tres de la tarde eso se llama perfección se han preguntado alguna vez donde estaba josé el padre adoptivo de jesús cuando cristo estaba colgado en la cruz porque no se menciona de él el deseado de todas las gentes en la página 700 nos da la siguiente información en su última agonía se acordó de proveer para su madre viuda y afligida si maría era viuda cuando cristo estaba en la cruz implica que josé había ya muerto por eso es que no se menciona a josé el padre adoptivo de jesús en las escenas finales de la vida de cristo dato número 6 el velo se rasgó de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba mateo capítulo 27 el verso 51 en eso el velo del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo porque fue de arriba hacia abajo porque fue intervención divina si hubiera sido de abajo hacia arriba hubiera sido intervención humana pero como fue de arriba hacia abajo implica que dios fue el que eliminó lo que separaba el lugar santo del santísimo por el que el santuario terrenal había llegado a su fin escuchas radio reino la voz de mi que a 6 9 en radio reino tenemos nuestra app descarga la gratis desde tu celular y encuentra tus programas favoritos la música que tanto te ministra y la palabra de dios que te animará enseñará y reconfortará si tienes sistema android búscanos en play store como radio reino si tienes sistema iphone búscanos en app store como radio reino y recuerda somos radio reino la voz de mi que a 6 9 veámoslo desde otro ángulo Mateo capítulo 21 el verso 13 en la segunda purificación del templo Cristo dijo mi casa pero posteriormente en Mateo capítulo 23 verso 38 Cristo dijo vuestra casa ya no dijo mi casa dijo vuestra casa porque Cristo sabía que el santuario terrenal iba a llegar a su fin con todos sus ritos cuando él iba a morir es por eso que Mateo 27 el verso 51 dice en eso el velo del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo fue el punto culminante para revelarnos que el santuario terrenal y sus ritos llegaron a su fin y entraba en funcionamiento el santuario celestial el que está descrito en hebreos capítulo 8 maravilloso dato número 7 los dos terremotos Mateo capítulo 27 el verso 51 en la última parte dice la tierra tembló las rocas se partieron fue un terremoto porque tanto así fue de fuerte que se partieron las rocas este terremoto fue la señal de la muerte de Cristo Mateo capítulo 28 el verso 2 dice de pronto hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor bajó del cielo quitó la piedra y se sentó sobre ella en la resurrección de Cristo la señal fue un gran terremoto un terremoto como señal para la muerte de Cristo un terremoto como señal para la resurrección de Cristo lo interesante es que se utiliza la frase gran terremoto en la ocasión de la resurrección de Cristo si quisiéramos saber qué escala de Richter alcanzó este gran terremoto debemos conectarlo con el terremoto del sexto sello Apocalipsis capítulo 6 verso 12 hablando del sexto sello dice que ocurrió un gran terremoto terremoto y ese gran terremoto encontró su cumplimiento en el terremoto de Lisboa en Portugal según los expertos alcanzó aproximadamente nueve en la escala de Richter fue un gran terremoto tanto así que el terremoto de Lisboa se sintió en el continente americano en Asia básicamente se sintió en el mundo si el terremoto de Lisboa se sintió en el mundo implica que el terremoto en la ocasión de Cristo que fue un gran terremoto también se sintió en el mundo fue la señal para su resurrección maravilloso dato número 8 Caifás era saduceo te recuerdas de Caifás el sumo sacerdote el máximo líder religioso de los judíos el que condenó a Cristo a muerte él era saduceo según el deseado de todas las gentes en la página 651 los saduceos no creían en la resurrección este máximo líder religioso no creía en la resurrección puesto que la resurrección era parte de la verdad presente en el tiempo de los apóstoles el no creer en la resurrección implicaba el no creer en la verdad presente es por ello que hoy nosotros no podemos seguir a un líder por más grande que tenga la barba o porque tenga un mejor saco o porque hable más bonito que cualquier otro predicador no podemos seguir a los líderes que estén en lo incorrecto a los que rechazan la verdad presente de hoy únicamente podemos estar salvos siguiendo la verdad de la Biblia y del espíritu de profecía de lo contrario seremos condenados dato número 9 la reunión después de la resurrección fue pronosticada antes de la crucifixión Mateo capítulo 28 verso 7 dice e id de prisa decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y que va delante de vosotros a Galilea en Galilea iba a ocurrir la reunión allá lo veréis mirad que os lo he dicho marcos capítulo 16 verso 7 lo pone más claro cuando dice como os dijo es decir Cristo había advertido a sus discípulos que se tenían que reunir después de la resurrección en Galilea pero donde se los dijo esto está registrado en Mateo 26 verso 32 dice así pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea noten que Cristo les advirtió que después de la resurrección tenían que reunirse en Galilea el deseado de todas las gentes en la página 757 dice que Cristo antes de ser crucificado les habló de la reunión que iba a ocurrir después de la resurrección y que les dio la fecha y el lugar de la reunión impresionante dato número 10 las dos comisiones siempre se recalca la segunda comisión ir a todas las naciones pero no se recalca la primera comisión las dos son válidas las dos tienen autoridad porque vinieron de Cristo la primera comisión lo encontramos registrado en Mateo capítulo 10 verso 6 donde dice id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel Cristo trabajó y envió a sus discípulos primero en la casa de Israel y de último dio la segunda comisión Mateo 28 verso 19 por tanto id a ser discípulos en todas las naciones pero eso fue de último Dios es un Dios de orden primero ir a la casa de Israel la iglesia y segundo a todas las naciones el mundo es el orden establecido y esto ha sido escuela sabática profundizada con tu pastor Enoch Martín tu pastor virtual si aún no te has suscrito suscríbete al canal en youtube nos encuentras como pastor Enoch Martín si nos ves de otras redes sociales puedes ir ahí dale click a suscribirse y click a la campanita donde dice todas para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos nueva escuela sabática profundizada y para ti que eres colaborador de este ministerio educativo y compartes en las distintas redes sociales facebook youtube whatsapp messenger telegram donde tú compartas tienes el derecho de pedir todos estos 10 datos escritos y dados en pdf para que los tengas y puedas usarlos en tu clase o en alguna predicación comparte y solicita al número de whatsapp al signo más 502 42 29 77 86 pregunta por el pastor Enoch Martín de agencia misionera amy acuérdate tenemos una cita nos vemos en la cumbre del monte sion puedes escribirlo en los comentarios pastor Enoch Martín nos vemos en la cumbre del monte sion chao agencia misionera amy te regala una doctrina completa con los siguientes tres cursos apocalipsis el perfecto arte profético con el autor pastor Enoch Martín donde se explica todo el libro de apocalipsis que consta de 22 capítulos Daniel el perfecto arte profético donde explicamos capítulo por capítulo de dicho libro profético el testimonio de Jesús 100% bíblico que consta de 22 lecciones puedes comunicarte con nosotros a nuestro número de whatsapp más 502 42 29 77 86 recuerda no es vendido es gratis chau por no casal las sus 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 sus